Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo El que le chupa bien rico ese bow, yo el que ella quiere El que más desea con el único que chinga, a la hora que sea es que ella lo prefiere Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas Quiere que lo entre por donde le sale caca, abre esas patas Yo soy su hombre, ella es mi lady, yo soy su puto, ella es mi baby Cuando está sola es a mí el que llama, soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? Oh, estás mordido Ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo, ella es la que busca No es mi culpa